¿Y tu raspe allí en la avenida Freire? Bueno, se sigue trabajando, obviamente que están ya ultimando los detalles que tienen que ver más con los trabajos de albañería y pintura, para que después, obviamente, entre lo que es toda la parte de arquitectura del Ministerio de Salud, donde ya se van a delinear esa recuperación, que guarde, digamos, las características que tenía ese edificio, porque obviamente fue declarado patrimonio, entonces hay que respetar, digamos, y hay un proyecto ejecutivo que es el que se va a llevar adelante. Recordamos, van a ir oficinas y dependencias del Ministerio de Salud. Ahí van a estar oficinas y dependencias del Ministerio de Salud, va a haber algunas oficinas y consultorios externos que estamos trabajando junto con Salud desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, pero lo importante es que se va a recuperar un edificio que fue emblemático durante mucho tiempo en la provincia y en las ciudades capitales. Se anunció días pasados la recuperación de gabines ferroviarios también. ¿Cómo marcha esta iniciativa? Muy bien, ya estamos ultimando los detalles para firmar el convenio de colaboración entre la gente de bienes ferroviarios y el Ministerio de Desarrollo Social para recuperar estos lugares y que sirvan para llevar adelante las ferias populares que se vienen haciendo desde hace tiempo.